¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Leyendas Pokémon Arceus y seguimos con las peticiones que nos dan los aldeanos en Villa Jubileo o los que encontráis por el mapa o los que son de la pizarra del Profesor Lavender. Bueno, en esta ocasión es una petición de la pizarra del Profesor Lavender, que es la petición número 83. Llamada Los Bullpicks Niveos y su Escondite Nival. Bueno, la misión en cuestión evidentemente empieza en la pizarra de Villa Jubileo y nos manda hasta esta zona, en la Tundra Alba, en el primer campamento que hay. Aquí encontraréis este NPC y al hablar con él nos dirá que tenemos que buscar a 5 traviesos Bullpicks Niveos o de Alola que se han escapado y tenemos que traerlos con él. Bueno, una vez dicho esto, el primero tenéis que ir hacia esta zona que está marcada ahora mismo con una baliza. La forma más fácil, como siempre, si tenéis la montura voladora, es ir con ella. ¡Gracias! 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 una vez en la zona aquí veremos que hay una pequeña áreas elevada rocosa pues aquí en esta zona es donde encontraremos a primer bullpicks bueno, el segundo lo tendréis ubicado más o menos por aquí pongo ya la baliza me parece que me he colado vale, lo teníamos en la parte de abajo perdón chicos os lo he puesto exactamente en el mapa he puesto la baliza un poquito más a la derecha bueno, luego interaccionamos con él el tercero lo encontraréis más o menos por aquí que casi casi si no fuera porque son blancos se vería desde la anterior zona bueno, aquí lo tenemos os lo muestro exactamente que esta vez sí que le hemos clavado bueno, el cuarto lo encontraréis más o menos por esta zona de aquí no me equivoco no, por aquí era sí era en esta zona de aquí bueno, os muestro el mapa de nuevo para que veáis que no nos veíamos equivocado y el quinto o último bullpicks lo encontraréis un poquito más a la derecha más o menos donde está la baliza bueno, os lo vuelvo a poner para que lo veáis perdón bueno, interaccionamos con él y ahora ya simplemente nos queda nos queda informar a How en el campamento de la base de las nieves que es donde estaba ubicado el NPC y bueno, aquí hablamos ya con él tenemos toda la colección de bullpicks que hay un montón y bueno, con esto nos queda completada la misión los bullpicks niveos y su escondite nival con una recompensa de un cabrame o de experiencia de talla L y bueno chicos de momento lo dejaremos aquí bueno, esperaremos un momento a ver qué dice que esto no lo había visto a lo mejor nos quedaremos aún con un bullpicks a Lola de estos pues sí finalmente nos vamos a quedar con uno de ellos así que perfecto bueno, un bullpicks a nivel 40 está muy bien y ahora sí chicos de momento lo dejaremos aquí espero que os haya gustado el vídeo os ha sido de utilidad si así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartir con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribiros para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 gracias